Hoy volvemos con uno de estos vídeos que yo creo que os gusta bastante, creo que el último fue hace 10 meses y creo que el anterior a este también hace 10 meses, parece que tengo la costumbre de hacer estos vídeos cada 10 meses pero no chicos, ha sido casualidad La cosa es que en el vídeo de hoy vamos a ver unas cuantas skins de fans con modelos en 3D la verdad es que están bastante chulas, bastante guays, son conceptos que están bastante divertidos A vosotros os gustan estos vídeos, a mí también me gusta hacerlo así que tengo preparado un pedazo de vídeo de hoy con un montón de skins y dentro de pocos días también traeré otro vídeo pero en vez de skins con nuevos personajes, con nuevos minis, con nuevos conceptos de gizmo y demás así que he hecho como una división entre dos vídeos, vale, en dos partes y en el vídeo de hoy veremos las skins hechas por fans, prepárate porque son increíbles Y vamos a empezar por esta skin de la Royal Champ, bastante guapa, la Royal Champ Pizzera es deciros que no voy a alargarme tanto en cada skin porque tengo bastantes preparadas y no quiero que el vídeo se haga demasiado largo así que bueno, no estaré tanto con cada skin pero os la enseñaré toda que hay un montón, ya veréis y empezando por esta que está bastante chulo, no sé si podría lanzar pizzas en vez de lanzas yo supongo que sí, e incluso habría que cambiar la animación, ¿no? Podría estar guay, la verdad, con su gorrito, una pizzera, bastante chulo por cierto, si estáis viendo arriba es el usuario que ha creado esta skin, Waterfail pues Waterfail ha creado la mayoría de las skins que os voy a enseñar, ¿vale? veréis su nombre por ahí, si lo veis, bueno, así como se llama en Twitter lo podéis seguir, le podéis apoyar, la verdad es que hace un trabajo increíble y desde aquí mi apoyo y mi ánimo a que siga haciendo skins que siga haciendo conceptos de nuevos minis y demás porque así también podré subirlo al canal y a la gente lo verá y a la gente le encantará y vamos a continuar con las skins y aquí tenemos la siguiente skin, una skin para la alquerita ya sabéis que la alquerita tiene varias skins pues aquí tenéis otro concepto más de conejo lunar podría salir, bueno, pues en el año chino y la verdad, bueno, en cuanto a la flecha que también estáis viendo ahí el concepto se parece un poco a la que hay ya de Navidad, ¿no? y también las orejitas y demás pero bueno, el concepto de la skin está guapo, está chulo no es de mis favoritas, pero está bien pasamos ahora a una skin del mini P.E.K.K.A., una skin que está increíble sería como el mini P.E.K.K.A. Pan y está, bueno, no tengo que decir nada lo estaréis viendo vosotros mismos la verdad es que el concepto, la idea de la skin del mini P.E.K.K.A. está bastante chulo también como veis lo ha hecho Coronel y Waterfail, ¿vale? estaréis, bueno, ahí salen los nombres o sea que no hace falta que los repita yo en cada imagen bueno, esta skin la verdad es que me parece increíble o sea, en cuanto a diseño es increíble como las orejas parecen rosquillas el ojo también tiene ahí como forma de rosquilla tiene en el dedo gordo de la mano si os fijáis como un mini P.E.K.K.A., ¿vale? la verdad que está increíble me lo imagino ya con los efectos de sonido como de pan estaría, estaría, estaría guay meterla ya veréis que el mini P.E.K.K.A. también tiene otra también así un poquito, un poquito de comida, ¿no? ahora, ahora lo voy a enseñar pues sí, está la otra skin del mini P.E.K.K.A. y he de decir que esta aquí incluso yo la vería dentro del juego o sea, me pega perfectamente que sea una skin oficial de Clan Mini con su sartén, con el gorrito ahí está el mini P.E.K.K.A. cocinero la verdad, sinceramente, no sabría con cuál quedarme de las dos, decirme en los comentarios con cuál skin de las dos del mini P.E.K.K.A. os quedaríais la siguiente skin es absolutamente increíble, yo esta me la compraría, o sea, 100% y es de Mega Marshmallow el Mega Caballero, con sus nubes ahí como puños, con chocolate con las tiritas estas de chuches que hay que son como regalí en la cabeza, yo la verdad que esta aquí me parece flipante, la he hecho Waterfail también con The King's Player y esta skin es una de las mejores para mí, vamos, yo la veo y me la compraría 100% en una, imaginaros, ¿no? como en una actualización de chuches y todas las todas las skins de Gominolas, de Marshmallow, no, 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 quedaría, quedaría tremendo la verdad para mí yo le daría un 9 de 10 me parece flipante y ahora pasamos a ver un skin de mi mini favorito de Duende Lanzadardos, un skin lunar, para el año chino, pues mira, podría estar también muy bien, no me parece tampoco gran cosa a lo mejor, se le podría haber cambiado un poquito a lo mejor el tono de piel o algo, pero, pero la verdad es que la máscara está chula, con sus detalles ahí como como del dragón chino y tal, bueno está bien, la verdad, no le doy el 9 pero, pero bueno, está, está guay, es mi favorito no, no me va a disgustar y pasamos a otra skin del mini P.E.K.K.A., la verdad es que a la gente le encanta el mini P.E.K.K.A., le encanta hacer skin para el mini P.E.K.K.A. y en este caso tenemos el caballero oscuro del mini P.E.K.K.A., la verdad que está chulísimo, a ver, pone que es caballero oscuro pero también tiene como toques de lava, ¿no? toques de fuego que podrían estar en un en un hipotético mapa como el que tenemos en los clanes, ¿no? como el como donde está el golem de fuego el golem de lava y el mapa de lava estaría guay que entrara, digamos, en el modo P.E.K.K.A. y que entrara, por ejemplo, con skins de este estilo, ¿no? de dark knight de mini P.E.K.K.A., dark knight de a lo mejor mega caballero del caballero incluso, del príncipe estaría bastante chulo, la verdad, esta esta del mini P.E.K.K.A. me mola, al igual que también me mola esta pedazo de skin, que aunque no lo parezca pues es de la curandera de batalla la verdad, yo cuando la vi me creía que era otra o sea, que era la otra, la de la, la de curandera con lanza, pero no, es la de curandera de batalla bastante chulo, no sé como serían los efectos serían así como, bueno, modo lilita y tal, y bueno, es una skin como de cuervo no sé exactamente como lo llamaría, cuervo oscuro, cuervo negro, y a ver está chulo, no sé, no sé como serían las animaciones porque qué pegaría con esa plumita puede ser, ¿no? una espada modo pluma y lo que estaría chulo serían las habilidades de curar, porque sería como súper oscura así tipo morado, estaría guay verla en partida, la verdad y aquí tenemos otra skin, oh, pistero en otro pistero, porque la mía mamá otro pistero, minero pistero con la espátula en la mano derecha truto de pita en el cocoroto banda de forno en la espalda fácil, fácil, 40 euros y para la caza, buitones de la mía mamá belísimo, belísimo y ahora pasamos con una skin esta skin la verdad es que es increíble es una skin del caballero y es una skin de diablillo del caballero y tiene de arma un muslito yo la verdad es que me parece esta skin sí que me parece bastante chula una skin que podría pegar perfectamente en el juego o sea que yo me la creo que esté dentro del juego en una temática, bueno, pues parecía a la del mini P.E.K.K.A. Dark Knight, la verdad podría entrar en el mismo palo este sería un diablillo el otro sería un caballero negro pero bueno, ambos convivirían en el mapa de lava estaría bien y al igual también podría entrar esta skin que está chulísima del príncipe sin cabeza bueno, es el típico, ¿no? de la película esta de miedo donde aparece el príncipe el típico jinete el jinete fantasma, ¿no? con la cabeza de la calabaza la verdad es que esta skin bueno, está increíble pega tremendo con el príncipe y como os digo, junto con la temática podría estar incluido con el diablillo con el caballero negro del mini P.E.K.K.A. y con algunas más que vamos a ver también cuidado, cuidado que esto no acaba aquí y esto no acaba aquí porque también tenemos dos conceptos así bueno, pues un tanto similar a esto que estaba hablando esto es un poco distinto porque aquí tenemos dos conceptos en uno tenemos al P.E.K.K.A. y al Mea de caballero ambos con... bueno, como también de caballero oscuro ¿no? de caballero negro uno pues bueno con el fueguito azul otro con el fueguito morado ambos si os fijáis no tienen como que las manos están levitando y podría ser como un caballero fantasma o algo así que también entraría dentro de la temática y estaría bastante chulo entre las dos yo creo que me quedó no sé, la verdad a lo mejor con el mega caballero no sé, decime en los comentarios cuál de las dos parece mejor pero la verdad que están las dos bastante chulas pasamos ahora a otra skin lunar en este caso tenemos al dragón lunar y yo creo que esta skin es para el mago de fuego y además que le pega bastante porque me la imagino tirando el fuego desde la boca ¿no? como si fuera realmente un dragón está chula la skin pegaría bastante en el juego también la metería en el año lunar por ejemplo o sea, cuando sea el año nuevo chino o algo así y el modelo la verdad que está muy guay está muy conseguido y realmente parece el estilo de Clash Mini y podría estar ya digo perfectamente en el juego y ahora vamos con dos skins bastante graciosas bueno, hacen referencia a Breaking Bad para la gente que lo haya visto pues reconocerá mejor estos personajes tenemos a Saúl y a Walter bueno, yo creo que están bastante bien conseguidos la verdad el modelo está bastante chulo y la presentación también lo he puesto en skins porque realmente no creo que fuera un nuevo Mini pero podría ser la skin de alguno de los Minis que hay actualmente no sé si a lo mejor del Barbarito o del Caballero ¿no? irme con qué Mini podría podría pegar estas skins si os gustan si no yo personalmente no he visto Breaking Bad pero considero que está bastante gracioso y que pueden estar bastante chulas ¿no? como skins y aquí tenemos otra skin skin del Bowler skin que está tremenda y que perfectamente podría haber salido en esta temporada una skin del Panda con la... bueno, tiene una bola bueno, a ver no sé diría de bambú aunque no sé si realmente se podría hacer de bambú pero bueno, a ver aquí los dragones tiran fuego y no existen dragones así que, pues sí tiene una bola de bambú y la verdad es que la skin está bastante chula y como ya digo podría haber entrado perfectamente en esta temporada y para terminar tenemos una skin del Sword Fox su modo que sería para la espadachín aquí tenemos al Zorrito que, bueno en este caso no sé qué utilizaría como espada tiene un cofre y tiene un pez en la boca pero como espada no sé qué utilizaría bueno, le faltaría como la katana ¿no? eh... correspondiente pero la skin como tal está bastante chula a ver también podría ser para el Mago de Fuego ¿no? que parece que tiene la misma bata que el Mago de Fuego o una similar pero bueno la cosa es que la skin está guapísima un Zorrito que también podría haber entrado en esta temporada al igual que el panda anterior y que, pues bueno no me desagradaría la verdad no me parece la mejor skin pero ahí está yo creo que que entraría bien en esta temporada y bueno como siempre os digo esto ha sido todo por hoy espero que te haya encantado este vídeo de skins la verdad es que hemos visto bastante skins no sé cuántas eran en total como 16 o 17 por ahí eh... espero que os haya gustado si es así pues dale like suscríbete compártelo dentro de poco también va a venir otro vídeo hablando en medio de skins de nuevos héroes de nuevos minis de nuevos gizmos de nuevos tableros que ha hecho la comunidad que también está bastante chulo y lo he querido dividir porque ya habéis visto este vídeo ha durado 10 minutos prácticamente y otro seguramente durará lo mismo porque hay bastante contenido espero que os haya encantado y como siempre os digo pues eso dale like suscríbete y compártelo y nos vemos en el siguiente vídeo crack un saludo y un beso gigantesco adiós un saludo ¡Gracias!